Bueno, pues empiezo... Bueno, se me oye bien, creo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, a mí me pidió Gabriel que, bueno, un poco a última hora que preparase esta ponencia. Bueno, veréis, yo trabajo actualmente en Bomberos de Bilbao, ¿vale? Soy el jefe operativo en Bomberos de Bilbao, pero el caso que voy a exponer es de un incendio que hubo en Reynosa, ¿no? En el 2012, en junio del 24 de junio del 2012. Y diréis, ¿y por qué eso? Bueno, pues porque por circunstancias de la vida en esta época, pues desde el año 2012 hasta el 2013, ahí hubo un año y dos meses, creo que fue que, pues bueno, que afortunadamente me tocó trabajar con los compañeros del 112 de Cantabria, de director operativo. Poco pena porque fueron unos años en los que hubo un montón de recortes y en ese sentido fue una experiencia, pues muy negativa. Pero fue muy positiva porque yo me quedo con lo bueno. Pues el 112 tiene un potencial terrible y la verdad que es un servicio en el que se... Yo por lo menos disfruté mucho, ¿no? Operativamente hablando. Entonces, bueno, pues os voy a exponer este caso que tuvo lugar en junio. En la plaza de Abastos de Reynosa, ¿no? Vale. Bueno, os voy a hacer una introducción un poquito rápida para que entendáis cómo, el por qué se actuó así, cómo estaba configurado operativamente el servicio de bomberos de Cantabria, ¿no? El 112 de Cantabria ha prestado servicio no solo de bomberos, sino también de atención del teléfono de emergencias 112 en toda Cantabria. Bueno, atiende 84 de los 102 municipios de Cantabria, esto es decir, el 85% del territorio, sin embargo, el 35% de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de la población se encuentra en las zonas metropolitanas de Santander y Torre la Vega y en las zonas que atiende el 112 es zona muy rural, una población muy dispersa, una extensión terrible de atender y unas isocronas, pues muy grandes, ¿vale? Ya lo avanzó antes un poquito Miguel, ¿eh? Bueno, para realizar esta tarea el 112 cuenta con seis parques de bomberos y una central de atención de emergencias, ¿vale? Operativamente la estructura de 112 en el 2012, cuando yo me encontraba allí, pues era la siguiente, ¿no? Operativamente había un jefe de guardia, ¿vale? En este caso a mí me tocó estar, yo estaba de jefe de guardia este día y la central 112 tenía un jefe de atención de emergencias o jefe de sala y tres o cuatro operadores, ¿vale? Desde aquí se coordinaba tanto al helicóptero del gobierno de Cantabria, el 112, ¿vale? Que contaba con esa dotación, como a los diferentes parques de bomberos, ¿vale? Que estaban repartidos en tres zonas. La zona occidental, que es la que pertenece Miguel y es donde fue el incendio de Potes, ¿vale? Tenía dos parques y de guardia siempre había un jefe de zona y seis o siete bomberos, ¿vale? Normalmente seis bomberos y alguna vez que había algún refuerzo siete, pero normalmente seis. La zona centro, que era la zona de Corrales de Hueli y Reynosa, lo mismo, un jefe de zona y siete u ocho bomberos, depende. Y la zona oriental, también el parque de Laredo y el parque de Villacarriedo y lo mismo, un jefe de zona y siete u ocho bomberos. No hay cabos ni jefes de dotación, ¿de acuerdo? Solamente para toda una zona hay o seis o siete u siete u ocho bomberos y un jefe de zona, que va con un vehículo, pues, por ahí rotando, ¿vale? Esto sería el despliegue operativo, ¿vale? Esta sería la zona occidental, la zona centro-sur y la zona oriental. Las zonas en violeta son las zonas atendidas por los servicios municipales de Santander, Torrela Vega, Camargo y Castro Urdiales, que a su vez también, como se ha visto en ocasiones de incendios de envergadura, era necesario que saliesen a apoyar por las dotaciones tan escasas que se contaba en el 112, ¿no? Esto ya sería en el plano geográfico, ¿de acuerdo? La ubicación en azul tendríamos los parques de bomberos del 112, en amarillo los parques municipales, así como el parque de bomberos voluntarios Santander y el parque de bomberos voluntarios, mejor dicho, de protección civil de Camargo, que entonces eran voluntarios de protección civil, ¿de acuerdo? Y esto la central del 112. Bien, aquí tenemos Reynosa, aquí es donde vamos a hablar, ¿vale? Vale, funcionamiento operativo de enrede de los parques. Voy a echar para atrás. El funcionamiento operativo ante la situación tan escasa que nos encontramos, yo cuando llego al 112 digo, jolín, pues tenemos que trabajar en una extensión terrible, con unas dotaciones ínfimas de personal, y vamos a intentar hacerlo, pues, de la mejor manera posible dentro de lo que hay, porque pedir es gratuito, pero luego que los de arriba nos hagan caso, nanay, y no nos hacían, ¿vale? Tristemente. Entonces, bueno, pues, ¿en qué consistió? Cuando llegamos, bueno, pues la mayoría de las veces los parques funcionaban en solitario. Pues, bueno, vimos que esto, pues, con la situación que teníamos tan escasa, era un poquito un error. Entonces dijimos, vamos a empezar a trabajar en red. Establecimos las tres zonas, zona occidental, zona centro-sul y zona oriental, y de tal manera que ante incendios de magnitud de nivel 2 o nivel 3, ya se movilizaban diversos parques, ¿vale? Es decir, ante un incendio ya de nivel 3, se movilizaban en automático dos parques. Es decir, no se esperaba, como anteriormente pasaba, que se esperaba a que el primer parque llegara y dijera, oye, mándanos más recursos. No, en automático ya se estableció una serie de prioridades, y desde el 112 se movilizaban en automático dos o tres parques, los que hiciesen falta, ¿vale? De esta manera, este es el cuadro operativo, ¿vale? Pues teníamos niveles de incendio nivel 1, que eran incendios muy básicos, pues, de un coche, un contenedor, tal, ¿vale? Que entonces salía una dotación simple, ¿vale? Un parque. ¿Qué pasa? Que salía solamente con tres bomberos, tres o cuatro, no salía ningún cabo, ¿vale? Ningún cabo. Estos tres bomberos, ellos eran los que decidían, y, pues, cómo se actúa, cómo se interviene, ¿vale? Cuando era un incendio de nivel 2, pues, un incendio en un edificio, en una lonja, ¿vale? Pues ya entonces sí que salía, se movilizaba un jefe de zona, ¿vale? Entonces ya el jefe de zona, cuando llegaba, hay veces que llegaba con los mismos vehículos, pero otras veces no, llegaba más tarde, pues se empezaba a tomar decisiones operativas de cómo distribuir sectores, prioridades, etc. Incendios de nivel 3, de más gravedad, pues ya en automático se movilizaban dos parques, ¿vale? Y siempre se procuraba que uno, pues que, en caso de que fuese un incendio estructural, movilizar una escala, cosa que era ardua y muy difícil, porque solamente teníamos una escala en el parque de Laredo, ¿vale? Luego las demás escalas estaban en los parques municipales, entonces se tiraba mucho de las escaleras de los parques municipales. Y luego ya un incendio de nivel 4, pues que ya era de, pues en automático mucha magnitud, que en automático se movilizaban siempre tres parques, ¿vale? Bueno, con el número de efectivos. Bueno, como os decía, en este punto nos encontramos, en Reynosa, esta es una imagen aérea del casco urbano, junto con sus polígonos y la zona periurbana de Reynosa, en este punto es donde estaba el incendio, el mercado de abastos, en el núcleo, en el centro del casco urbano, y aquí es donde está el parque de bomberos, en el polígono de Reynosa. Esta es la 67, la que va de Santander-Palencia hacia la meseta, ¿vale? Bueno, una imagen aérea de más detalle, podemos considerar el perímetro de la zona discontinua rayada en rojo, como sería ya considerado más la zona, el casco más antiguo, más urbano, y donde tenemos el antiguo mercado de la plaza de abastos, ¿de acuerdo? El acceso principal fue por esta calle, que era la avenida de Cantabria, ¿vale? Era por aquí, ¿vale? Por donde se hizo principalmente el acceso de las unidades. Bien, por aquí venía la calle Cantabria y aquí accedemos a la calle Sol y a esta calle, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, la tengo ahí apuntada, luego la veremos. Bueno, a estas dos calles paralelas, ¿vale? Orientativamente, esto sería, esta zona aquí sería el flanco norte, el flanco sur, ¿de acuerdo? Flanco este y flanco oeste, ¿de acuerdo? Aquel día tenemos una ligera brisa del norte, noroeste, más del norte, ¿vale? Pero era ligera, ¿eh? En cuanto a unos 30 kilómetros por la ligera brisa. Eso también facilitó a, luego veremos a que la propagación no fuese tan importante. Bueno, por poner un poquito en situación, el antiguo mercado de abastos de Reynosa fue construido en el año 82. Era una estructura mixta de metal y madera, con cubierta de madera pero pilares metálicos de tres naves paralelas, ¿vale? Sí que en 1980 fue rehabilitado y hasta esa época, pues la verdad que se utilizó como mercado de abastos de una manera muy activa y funcional, pero a partir de los años 80, pues entró un poquito en declive, ¿no? A pesar de que fue rehabilitado. Actualmente, bueno, actualmente, digo, en la fecha del incendio estaba infrautilizado y solamente creo que tenía un uso activo en uno de los cornes. Luego veremos, tenía una lavandería, ¿vale? Luego os explicaré qué pasó con esa lavandería. Bueno, cronología del incendio. Pues este incendio, el primer aviso que tenemos, que teníamos constancia en la sala del 112, era a las 14.03, que se reciben varias llamadas alertando que había cantidad de humo, humo gris, humo blanco que salía de la cubierta, decían, salía del mercado de abastos, ¿vale? Esta era la situación, ¿vale? Esta era, la verdad que fotografías hay un montón. Esta era la situación, ¿de acuerdo? En automático, desde la central 112, se valora la situación, ¿vale? El tipo de información que ya están pasando los alertantes y en automático se activa una táctica operativa a nivel incendio 3, ¿vale? Por lo tanto, se moviliza el parque de Reynosa, que es el parque número 3, con tres efectivos y dos bombas rurales pesadas y en automático también se moviliza el parque de Corrales de Huelna con otros cuatro efectivos y dos bombas rurales pesadas. Asimismo, al jefe de zona, ¿vale? A las 14.05, ya veis, dos minutos después, todo esto era cronología objetiva, venía en la táctica, ¿de acuerdo? Lo que se movilizaba entonces eran 6.000 litros de agua por parte del parque de Reynosa y otros 6.000, en total 12.000 litros, ¿vale? Para, en una primera instancia, ¿vale? Bien, aquí vemos ya geográficamente la distribución operativa, ¿de acuerdo? Del parque de Reynosa, como os digo, tres bomberos con dos BRPs y del parque de Corrales, que está aquí, es este de aquí, que suben por toda la autovía 67, ¿vale? Es subida, con otras dos BRPs, dos bombas rurales, con cuatro bomberos, ¿vale? Y luego al jefe de zona, ¿vale? Que estaba en esta zona. Bien. Simultáneamente, se siguen recibiendo llamadas, alertando que ya se empiezan a ver llamas en el interior de la plaza de Abastos. De igual modo, las dotaciones que ya están de camino desde el parque de Reynosa, empiezan a mandar un informe a la sala 112, en la que dicen que se ve una importante columna de humo de salir del mercado de Abastos. Con toda esta información, el jefe de sala, junto en conversación con el jefe de guardia que era yo, que me encontraba en Casto Urdiales, yo me encontraba aquí. Y justo iba a ir, y además, se los digo, yo estaba de guardia localizada, e iba a ir a la playa con mi mujer. Y me pilló así, con las chancletas y todo el rollo, y era lo que había. O sea, estabas localizado, es lo que había. Y te llaman y te dicen, oye, que esto va en serio, macho, que esto tal, y entonces, pues con el jefe de sala, dice, mira, pues moviliza también a Torre de la Vega, con una escala y con otra BRP. Y yo le dije a mi mujer, vete a la playa, y yo me voy a aquí. Y entonces, pues así procedí, ¿no? Pues esto es lo que había, a Reynosa. Otra vez tocaba ir a potes, ¿eh? Pero era lo que había, bueno. Entonces, bueno, pues llegan a las 14.09, nada, escasos cinco minutos después, llegan las dotaciones de Reynosa, y esto es lo que empiezan a ver. Este es el primer momento, cuando llegan las dos BRPs, ¿vale? Esto es lo que ven, ¿vale? Es una, veis que tiene una cota de rasante a la cumbrera, tiene una cota de siete metros, de ocho metros, y claro, todo esto es un espacio que se inunda de gases, ¿vale? Entonces tenemos toda una cubierta, pues, repletita de gases calientes, ¿vale? Que están ahí empezando a salir. Los tres bomberos que llegan, los dos se abren la puerta e intentan valorar, pero en este momento ellos ya ven llamas, y esto es llave, ya ven gases inflamados, ¿vale? En la, en el bajo cubierta, ¿vale? El emplazamiento de las dos bombas es en el flanco norte, ¿de acuerdo? De las dos bombas de Reynosa llegan y se emplazan en esta situación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ellos es como mejor lo consideran, no hay ningún mando que tome ninguna decisión, ni diga, oye, pues aquí y vosotros allá, pues hoy lo hacen lo mejor que pueden, ¿vale? Y bastante, y bastante hacen, ¿vale? Ven que de repente ya empiezan a entrar en combustión todos esos gases calientes, ¿veis? Que están acumulados en la cubierta, automáticamente inflaman, ya tenemos una situación de flashover, ¿vale? Esto es un flashover. Y entonces, pues muy diligentemente y acertadamente despliegan dos mangueras de 45, porque ante un fuego de estas dimensiones con una cantidad de gases inflamables tan importante, ahí hace falta caudal. Los incendios no se apagan con presión, se apagan con caudal, ¿vale? Lo que pasa es que yo entiendo que en parques tan pequeños, pues empezar a tirar mangueras y trabajar con líneas de 45, pues es penoso. Si ya con dotaciones grandes como en Bilbao trabajamos muchas veces con 25, pues por comodidad y así, pero cuando hay que tirar de 45 hay que... Cuando hace falta caudal, hace falta, ¿vale? Vemos cómo establecen desde una de las bombas rurales dos líneas de 45 y empiezan a intentar mitigar desde el exterior lo que pueden, ¿vale? Enfriar los gases, pero el incendio está súper desarrollado, ¿vale? Súper desarrollado. Es una evolución además muy rápida, muy rápida, muy rápida. ¿Veis cómo ya en el flanco noroeste pues hay una combustión súbita generalizada de todos los gases, ¿vale? Que llegan desde el arrasante hasta los 8 metros de la cumbrera, ¿veis? La situación, pues bueno, pues es... Automáticamente ya nos encontramos con un incendio de grandes dimensiones y con una inferioridad aplastante de medios, por lo tanto, en automático, táctica defensiva. ¿Vale? Bien, vemos pues más, ¿vale? La columna de humo ya se empieza a divisar, ya es la situación, pues incendio generalizado y el SITAC, ¿vale? ¿Por qué empiezo a hablar de estas cositas, de SITAC y de sectorización? Porque este incendio fue el incendio en el que yo por primera vez puse en práctica las herramientas que me daba el método de gestión operativa y mando. En este incendio. Hacía poco que, bueno, pues habíamos ya recibido formación de los franceses en gestión operativa y mando y en este fue en el primero que puse en práctica las pizarras. Y de verdad, me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Porque de otra manera, con la de recursos que había, pues hubiese tenido algunos, seguro que por aquí se me olvidaba. ¿Vale? Entonces, bueno, el SITAC, la situación táctica actualizada a las 14.09 horas. Dos bombas rurales. Una de un hidrante que había en esta placita, se abastece con una línea de 70, un hidrante que al final no llega a dar suficiente caudal y presión. Y esta, a su vez, alimenta a la BRP 31 con la que se establecen dos líneas de 45 mediante táctica defensiva en el flanco norte. A las 14.00.13, de una manera muy rápida, llega ya al incendio el jefe de zona, el cual hace un punto de situación con los efectivos del parque número 3. Un punto de situación, para el que no lo sepa, que habéis preguntado, es un punto en el que dos mandos o dos efectivos se juntan y ponen en común la situación. Mirad, pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Esta situación, hemos hecho esto, preveemos que esto va a evolucionar de esta manera y por lo tanto consideramos que hay que pedir estos medios. Eso es un punto de situación. Este Víctor, el del casco dorado, es el jefe de zona con uno de los bomberos de Reynosa. ¿De acuerdo? Decisiones tácticas que en este momento toma el jefe de zona. Decisiones vitales y muy acertadas. ¿Vale? El jefe de zona, tras realizar el punto de situación con los efectivos, toma las siguientes decisiones. Lo primero, solicita a policía local y guardia civil establecimiento de un perímetro de seguridad. Porque había un montón de gente grabando, allí pululeando, tal. Peligro. Nada. Perímetro de seguridad. Evacuación inmediata preventiva de los edificios colindantes a la Plaza de Bastos por la calle Juan José Ruano. ¿Por qué? Porque, como os he dicho al principio, teníamos un flujo suave de unos 30 km por hora proveniente del norte, noroeste. Estas casas se encontraban orientadas en ese eje longitudinal, es decir, en el flanco sureste. Por lo tanto, eran las que estaban más expuestas al humo, al calor. Luego veremos. ¿Vale? Se coordina el apoyo con voluntarios de producción civil. Voluntarios de producción civil de Reynosa, enseguida, claro, pues allí, como es un pueblo o no es un pueblo muy grande, pues enseguida aparecen allí y tal y empiezan a... Y más vale que a la gente que tiene ganas de ayudar, pues más vale que le digamos cómo tiene que ayudar que se me pongan en una situación de riesgo y empiecen a empeorar las cosas. ¿Vale? Entonces, aquí tuvo una decisión importante de decir, vosotros de producción civil, vale, estáis, vale, muy bien, es un recurso, mira, pues ayudarme a evacuar este edificio, ¿vale? Ayudarme a establecer esta línea de abastecimiento, ayudarme a poner esta línea de refrigeración de esa fachada, ¿vale? Mantiene las dos líneas de 45, ¿vale? Estableciendo una táctica defensiva y evitando sobre todo la propagación de dicendio hacia los edificios colindantes en la calle Juan José Rubano. Y envía un bombero junto a la policía local, o sea, él tenía tres bomberos, pues se queda con dos y a uno lo envía con un coche de policía local al parque de Reynosa a coger una bomba cisterna de agua de 12.000 litros porque el hidrante que tenía no le daba caudal y presión suficiente, ¿vale? Entonces así pudo salvar un poco los muebles hasta que ya llegaron los de corrales. Como vemos, este es el SITAC, ¿de acuerdo? En Violeta, que aunque parece azul es Violeta, en Sierra 6, ¿de acuerdo? Que emplaza el vehículo de mando en esta zona, que luego se utiliza como puesto de mando. La BRP la mantiene aquí desde el hidrante, aunque dé poca presión, se sigue utilizando esa presión y caudal. La BRP la mantiene con dos líneas defensivas, ¿vale? Una, entonces, deja el flanco norte porque el flanco norte está perdido y entonces establece una línea defensiva en la calle Juan José Ruano, ¿vale? En el flanco este, ¿vale? Porque el flujo del aire como es flojo, ¿vale? Pero viene del noroeste, entonces el mayor peligro de propagación lo teníamos de aquí, que de hecho estas fachadas se vieron afectadas, ¿vale? Por el calor. Y establece también esta segunda línea de 45 de medida defensiva por esta zona, ¿vale? Bueno, esta es la situación. Un poco después ya hemos visto que colapsa, ya empieza a colapsar la cubierta, ¿de acuerdo? Esta es una imagen del incendio desde el entorno de la avenida de Cantabria, ¿vale? Esta es una, pues ya las imágenes, las llamas se ve como alcanzan pues una docena de metros de altura a las 14-15 horas. Habéis visto la evolución tan rápida que tiene el incendio, súper rápido, una vez que empiezan a inflamar los gases. Bueno, esta es la situación por la calle Juan José Ruano, ¿vale? Esta es la situación que tenemos. Un, vamos, un edificio, una fachada entera cogida en pompa y una radiación terrible hacia los edificios que estaban aquí escasamente a 8 metros, ¿vale? A 8 metros aquí. Y aquí el emplazamiento de las bombas rurales. ¿Vale? Este es el flanco oeste, ¿vale? En la calle Sol, ¿de acuerdo? Vemos como ha colapsado ya toda la parte de esta estructura y vemos también como está en pompa ya esta zona, ¿vale? Y este es el flanco sur, ¿vale? Que ya todavía todavía no habíamos llegado ahí, esto no lo veía nadie, ni el jefe de zona, o sea, se centraron en lo que podían ver, no veía más, ¿vale? Este es el flanco sur, ¿vale? A ver si me funciona. ¿Vale? ¿Vale? A ver si me funciona. Si quiero que lo veáis, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa. Vale, esta es la zona sur, ¿vale? Este es el flanco sur y mientras todos están trabajando en el flanco norte, esto es lo que está pasando en el flanco sur, ¿vale? El incendio, la propagación va de norte a sur y esto es lo que se ve, ¿vale? Eso es como avanza, ¿vale? Veis que poco a poco pues va, está en pompa toda la nave, ¿vale? Veis como al final todo eso lo que están pirolizando todos los gases de... Bueno. Vale. Bien. A ver. A ver. Pues. A ver si... Si me hallo aquí. Ahora. Mejor. Vale. Bien. Entonces, a las 14 y 20 hemos visto cómo teníamos el flanco sur en el que todavía no tenemos ni medios, ni personal, ni cómo hacernos cargo de ello. Seguimos manteniendo preventivamente o defensivamente mejor dicho estas dos líneas. Hemos evacuado este edificio y este edificio, ¿de acuerdo? Toda esta línea de casas y esta de aquí. Esta de momento no hemos evacuado, ¿vale? Posteriormente también la gente sale. Hemos traído ya la BCA del parque de Reynosa, la cual, como este hidrante da muy poca agua, este hidrante se pone a abastecer a la... Posteriormente a la BCA y la BCA a la BRP 31 porque la BRP 32 luego posteriormente se emplaza en este lugar, luego lo veremos, ¿vale? ¿de acuerdo? Vale. A las 14.23 llegada de las dotaciones del parque número 6, dos BRPs, ¿de acuerdo? Hacen punto de situación con el jefe de guardia, perdón, con el jefe de zona y la evolución en el flanco sur, pues bueno, esto ya es insostenible porque, bueno, hay un momento en el que, pues perímetro de seguridad pero, bueno, esto es incontrolable. ¿vale? Esta situación. A las 14.23. Como digo, esto fue un desarrollo del incendio muy rápido. Desde el mismo punto de antes, ¿vale? Del entorno de la calle Avenida Cantabria, veis antes, pues teníamos unas llamas generalizadas de 12 metros, pues bueno, ahora veis como ya hay una combustión generalizada completa de todo el solar. El emplazamiento de las dotaciones del parque número 6 es en el flanco oeste, ¿de acuerdo? En la calle Sol. Aquí su misión principal es evitar bajar calorías en esta zona en la que ya podemos empezar a trabajar por falta de combustible, ya está bajando el calor y en la zona en la que todavía tenemos combustible y está cogida en pompa se trabaja en el control de la propagación hacia casas colindantes. ¿Vale? Por lo tanto, este es el SITAC a las 14.30, ¿de acuerdo? Como os decía, mantenemos la BRP-31 en posición original con un tendido defensivo y control de propagación en la calle Juan José Ruano, alimentado desde la BCA, ¿de acuerdo? Este camión, al de una hora que estaba trabajando, tiene una avería mecánica en bomba, se quema la bomba por avería mecánica, la ley de Murphy y nos quedamos sin este camión, ¿vale? Pero bueno, entonces la BRP-32 el jefe de zona la decide emplazar en esta calle, en el flanco sur, vista la evolución del incendio para intentar evitar la propagación hacia estas casas de aquí, ¿vale? Las dotaciones del parque de corrales de Buelna se emplazan en el flanco oeste y como digo, ataque directo y control de propagación, bien. Este también os lo voy a poner que quiero que lo veáis. Vale. Este, son dos minutos y medio pero se ve desde el momento en el que llegan ya las dotaciones de... Esto es lo que se ve desde la avenida Cantabria, ¿de acuerdo? Estas son las dotaciones del parque de corrales de Buelna, ¿vale? Importante accesibilidad. Tienen que acceder por una calle estrecha en la que, bueno, pues evidentemente es difícil acceder con camiones pesados, ¿vale? Llegan y se ve ya cómo está la situación. En el flanco norte la cubierta ha colapsado, se ve como la carga de combustible ya ha bajado y las calorías empiezan a bajar pero tenemos una carga de combustible muy potente en el flanco norte, ¿vale? Como decía, accesibilidad, pues es vital. Si no podemos acceder hasta el lugar, pues difícilmente podremos acometerlo bien. Esta es la situación en el flanco norte, veis que la estructura ha colapsado, por lo tanto, este flanco lo tenemos abandonado y nos estamos centrando en los flancos este, oeste y en el flanco sur, ¿de acuerdo? la BRP 31, una línea de 45 refrigerando pues todos esos balcones y fachadas, ¿vale? Aquí tenemos a Santi, el pobre estaba asfixiado y tirando de lo que había porque no había bomberos, o sea, con tan poca gente, pues tiras de un voluntario de protección civil que le tienes ahí un poco, a ver, oye, controla esto y tal y, ¿vale? Encima era junio, hacía mucho calor y con los trajes de intervención la gente enseguida con golpe de calor, la gente deshidratada, ¿eh? La gente sí que hubo que atender a Santi y a otro compañero de Reynosa. ¿Al pelos? Sí, al pelos hubo que atenderle, sí, por golpe de calor, ¿vale? Sí, el jefe de zona que estaba ahí, y enseñando cómo alejar la bomba. Sí, 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 a tiras de lo que hay, con tres bomberos, ¿qué quieres? Bueno, esta es una visión desde el flanco oeste, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo en esta esquina, como ya ha colapsado, nada, no tenemos ahí muy poca carga de fuego, todo lo gordo lo tenemos ya en el flanco sur, ¿vale? Las dotaciones de corrales se sitúan en el flanco oeste y su principal misión, pues era primero control de propagación y luego ataque directo para bajar calorías. Y esto es cómo se ve desde las afueras de Reynosa, pues el casco urbano de Reynosa, ¿vale? Bueno. Vale. Bueno, el flanco este y a las 14.35 llegan las dotaciones de Torralavega, también, a ver, aunque es subida la meseta, es autovía y la verdad que el acceso, pues bueno, es más o menos entre comillas rápido, teniendo en cuenta las distancias. Vale, Torralavega llega con una BRP y con una autoescalera, este es el punto donde se emplaza el vehículo, bueno, donde ya se había emplazado el vehículo de mando del jefe de zona que luego se utiliza como puesto de mando, ¿vale? La escalera se emplaza en el flanco norte, ¿de acuerdo? De Torralavega y a las 14.47 pues desde Castro Urdiales llego yo. La verdad que le pisaba porque no había otra. Decisiones tácticas del jefe de guardia que me tocó tomar, ¿vale? Pues hice un punto de situación con el jefe de zona y con el cabo de Torralavega, ¿vale? Creamos tres sectores de trabajo porque hasta entonces no estaban definidos los sectores, ¿vale? Creamos tres sectores para trabajar de una manera limpia, cada uno a lo suyo, ¿vale? Y de una manera más coordinada, ¿vale? Un sector en el flanco noreste con los medios de la escalera de Torralavega y la BRP 31. Un sector sur con los medios de la BRP 32 y un sector oeste con medios, la BRP 60, o sea, los medios de Corrales de Buena y la BRP Torralavega. ¿Y qué hizo esta BRP? Esta BRP se dedicaba a hacer viajes porque había falta de suministro y se dedicó a hacer viajes de agua desde el polígono de Reynosa, donde está el parque de bomberos, desde ahí cargando agua y trayendo agua para abastecer a la BRP 62 y esta a su vez a la 61, ¿de acuerdo? Se establecen canales diferenciados de trabajo para trabajar en cada sector, para no pisarnos los unos a los otros, se emplaza y se decide ya emplazar el puesto de mano en el flanco norte en el vehículo del jefe de zona, se decide solucionar como os he dicho el problema del agua con la BRP Torralavega y se decide retirar el operativo de la BCA 31 por avería mecánica. Estaba el vehículo en medio y ya que no funcionaba pues lo quitamos, ¿de acuerdo? Vale, pues como os he dicho las dos funciones de bomberos de Torralavega, ¿vale? Bajar calorías y en este punto concreto, ¿vale? En el flanco norte con misión de la lavandería que estaba en esta esquina. ¿Por qué? Porque, a ver, esto nos enteramos después, después, al de un rato ya nos dijeron, oye, que aquí hay una lavandería y que tienen productos químicos, bueno, joder, pues bueno, pues vale, pero ya la verdad que había colapsado toda la cubierta y con la temperatura que había habido allí, pues lo que hubiese habido por temperatura pues la verdad que desintegrado, ¿vale? Vale, entonces, esta es la situación a las, el SITAC, situación táctica actualizada a las 14.45. Tenemos el flanco norte con la escalera de Torlavega y la BRP31. ¿Cuál es la misión principal? Refrigerar el flanco norte y en especial la lavandería. ¿Por qué? Porque teníamos, ¿qué era lo que teníamos? Perclorito, sí, sí. Es una, a ver, no es inflamable pero sí que a altas temperaturas se descompone emanando gases tóxicos, ¿vale? Pero yo creo que ya habían emanado todos, o sea, ya era, pero bueno, había que, había que por si acaso, ¿vale? Entonces lo señalábamos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la BRP30, perdón, sí, 32 en el flanco sur, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la 61 y 62 de Corrales de Huelna en el flanco oeste, apoyadas por la BRP de Torralavega haciendo noria de abastecimiento desde el polígono de Reynosa, ¿de acuerdo? Estas son fotografías más de la evolución a las 15 horas, ¿vale? A las 18 horas, ya veis como ya estaba el panorama, y aquí ya estaba todo el pescado vendido, ¿eh? A las 18 horas, el incendio se da por controlado, por controlado porque ya no hay riesgo de propagación, ¿vale? Pero sí que va a haber que hacer un trabajo, pues el trabajo sucio, ¿vale? Rescoldar, enfriar y demás, por lo tanto se retiran los medios de Torralavega, ¿vale? Una labor increíble de los efectivos de los parques 3 y 6, ¿vale? Durante muchísimas horas, hasta las 10, en relevos por parejas, estableciendo dos líneas de agua para enfriar puntos calientes. Al final hubo que entrar dentro, ¿vale? Con equipo autónomo, para enfriar puntos que seguían ahumando y que no llegábamos desde el exterior, ¿vale? Y luego, labor todavía mucho más penosa y meritoria de los efectivos del parque 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque a las 22 del día 24, a las 22 horas, se decide retirar también los efectivos del parque de Corrales de Huelna, ¿vale? Entonces se quedan solo efectivos del parque 3. Bueno, pues como pueden los hombres, van, dejan las instalaciones montadas, van al parque a ducharse, a cambiarse, pero vuelven, tal, se queda uno allí, un poco, un bombero de reten, ahí es lo que hay, ¿vale? Y vuelven y pues eso, enfriar, escoldar, etcétera, etcétera, hasta el día 25, ¿vale? Durante el día 25, también, trabajos de rehabilitación de las fachadas afectadas de Juan José Ruano, ¿vale? Como habían aquí, se habían visto afectados estos miradores y las bajantes de agua por la temperatura, afortunadamente se cortó, no se propagó el incendio de estos edificios y a las 13.35 horas del día 25 se declara completamente extinguido el incendio, así es como queda la nave, ¿vale? En el mercado de abastos y conclusiones como juicio crítico, pues que desde primer momento se trata, como he dicho, de un incendio de grandes dimensiones con inferioridad de medios, ¿vale? Para borrar, por lo tanto, en la tática defensiva, obligatoriamente, ¿vale? Dotaciones muy reducidas, mínimo por seguridad, deberían de ser cuatro efectivos desde mi punto de vista, mirar, la vida da muchas vueltas y donde antes, pues nos vendían, eficiencia, eficacia, no sé qué, miren señores, yo ahora mismo soy el responsable operativo de un parque con 200 bomberos y yo lo primero que tengo que velar es por la seguridad de los efectivos que tengo a mi cargo, por lo tanto, lo primero es una dotación mínima que garantice que si dos bomberos tienen un problema, por lo menos haya otros dos bomberos para ayudarles y sacarles, por lo tanto, yo no puedo permitir dotaciones mínimas o menos de cuatro bomberos, ¿vale? Mínimo, o sea, en un primer momento mínimo, ya sé, en Bilbao vamos 17 a un fuego de piso, pero la dotación mínima cuando van, el otro día hubo un incendio en una cafetería, un incendio eléctrico, bueno, pues fueron cuatro, esos cuatro vieron, ostras, aquí hay tomate y ya se mandó a la salida grande, lo tocó ahí al compañero, pero quiero decir que lo mínimo tienen que ser cuatro, o sea, porque sí, es que no me cabe otra cosa en la cabeza, ¿vale? Y así debe de ser. Aplicación efectiva de las tácticas operativas, en los 1, 1, 2 tiene que haber tácticas operativas y señores, le cueste que le cueste y no le gusta al que no le guste, tiene que haber técnicos de bomberos en los 1, 1, 2, tiene que haber técnicos de bomberos, lo que no puede ser es que al final por mucho cuestionario de preguntas que se haga, por mucho, tiene que haber una persona que entienda de cómo valorar una situación en la que deben de intervenir los bomberos, ¿vale? O sea, eso tiene que ser así y tiene que haber unas tácticas operativas establecidas, ¿vale? A estos niveles, niveles de incendio 1, 2, 3, 4, y movilizar en automático dotaciones, no esperar a que uno llegue y pida, hay casos en los que se da y no se puede, pero de automático si ya contamos con esa información, movilizar, ¿vale? Recursos, más vale que sobre que no que falta. Falta de escala de mandos, esto ya lo ha dicho Miguel, ¿vale? Y es repetirlo, pero es que es verdad, no puede ser que vayan 3 o 4 bomberos sin un mando, tiene que haber un mando, siempre tiene que haber un mando, ¿vale? Necesidad de contar con una buena red de hidrantes, aquí había déficit de agua, ¿vale? Eso es labor nuestra también de preocuparnos de ir a los cascos urbanos, revisar las bocas de incendio y que contemos con una buena red de hidrantes, ¿vale? Necesidad de revisar y reconocer periódicamente los diferentes puntos de entramado urbano y de accesibilidad, ¿cuántas veces? Joder, pero si por ahí antes pasábamos, pues ahora no pasamos, ¿por qué? Porque ha habido algún iluminado que se ha dedicado a poner volargos, ¿vale? Pues bueno, antes pasamos, ahora no pasamos, por eso tenemos que reconocer rápidamente los... Necesidad de contar con fichas de prevención operativa para edificios histéricos y singulares, esto ayuda muchísimo, porque si sabemos ya de antemano dónde podemos controlar el incendio, qué sectores de incendio tenemos para confinar mejor el fuego, de esto ahora nos va a hablar Víctor, no me voy a extender, ¿vale? Y aplicación sobre todo de herramientas de gestión operativa, como digo, es el primer incendio en el que yo utilizo las herramientas y me valieron, me valieron muchísimo para ordenar, para el elefante gordo, ¿cómo me lo como? ¿Todo de un tirón? No, me draganto, cachito a cachito, y nada más, gracias por la atención. Aplausos.